El baile de crimfrases. No necesitan hacer tanto. Pero claro que debemos. Ustedes irán al baile de crimfrases de los altos de Zephyro. Todos los ponis que invitan siempre se ven increíbles. Cierto, pero ustedes no deberían prepararse. ¿Qué? Sí, están invitados. No sabía que estábamos invitados. ¿Qué vamos a usar? No lo sé, pero tiene que ser increíble. Súper increíble. Oigan, una selfie. ¿Esto no es demasiado? ¿Demasiado? ¡Is, is, is! Es muy importante el ser invitada. ¡Guau! Creo que vamos a necesitar más brillo. ¿Cómo hay que ir que ponernos? ¡Fácil! Lo único obligatorio es usar lo que te haga sentir sofisticada. Y debes usar máscara. ¿Por qué? El baile es el lugar perfecto para ver y ser visto. Por ponis que no vas a reconocer y que no van a reconocerte. Porque todos los ponis aman los misterios. Hoy me...